Una gira de dos partes, una parte en Nueva York que fue una gira económica, turística y cultural. Posteriormente en Washington, como bien lo sabes, en el marco de la celebración de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, fuimos invitados por el embajador Esteban Moctezuma, tuvimos reuniones de alto nivel con muchas empresas, entre ellas Tesla, por ejemplo, para revisar cómo podemos ser parte de la proveeduría y de la cadena de valor de Tesla. Otras cadenas turísticas de cruceros que quieren venir a invertir a Baja California, muy interesante, ya en su momento lo estaremos compartiendo con todos ustedes, y otro tipo de empresas que desean venir a Baja California. Hay que recordar que el New Touring nos pone a Baja California como una de las principales entidades federativas en la República Mexicana para la inversión, además de otras cualidades que tenemos. Somos parte de una mega región con California, Arizona, Baja California, y en este sentido debemos de seguir impulsando las bondades que el propio T-MEC nos está brindando como Estado para seguir generando empleos y bienestar en Baja California. Gracias. 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 Gracias.